Radio La Crónica, 1320, ahí. Es pura melancolía, el amor de las mujeres, es pura melancolía, y el único amor sincero, es el de la madre mía. Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad. Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad, pero te quiero más que a mi vida. Vaya amor, más que a mi vida te quiero, pero te quiero más que a mi vida. Vaya amor, más que a mi vida te quiero, pero más quiero a mi vida, porque sin ella me muero. Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya Roberto Estás escuchando Fiesta Latina La J Un insuliente No te encuentras ni te quedas en los 96 Uno, la J Radio Natronica, 1320, a la luz Vaya amor Vaya amor, vaya amor sin caridad Vaya amor, vaya amor, vaya amor sin caridad Radio Natronica, 1320, a la luz Vaya amor, 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 Gracias.